Y ayer se celebró el Día del Locutor, y en el COSAL, uno de los institutos nacionales donde se forman locutores profesionales, entregaron premios a la trayectoria. Entre los premiados estuvo nuestra compañera Claudia Cherasco, de Tele9, primera edición. A ella, y en su nombre, a todos, nuestras felicitaciones, obviamente. Sumamente agradecida a esta profesión maravillosa. Agradezco infinitamente que mi mamá me haya sugerido, hace más de 25 años, ¿y qué tal si sos locutora? Maravilloso, agradecida, y bueno, con toda la emoción que significa, que consideren que te mereces un premio, ni más ni menos que la trayectoria.